¿Cómo están amigos? Nos encontramos con tres hermosas reinas, con nuestra reina, virreina y nuestra top model. Si no tuvieron la oportunidad de escucharnos por la radio, hoy les vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestras tres bellísimas reinas. Podemos empezar con Alejandra, ¿no ve? ¿Cómo estás Alejandra? Comentanos qué expectativas han ido en este certamen de belleza. ¿Cómo estás? Bueno, la expectativa que tuve fue muy buena. No me lo esperaba, la verdad. Fue una competencia muy dura, pero logré sacar el título reina y otros dos. Otros dos títulos propios. ¿Cuáles han sido esos dos títulos? Miss Fotogénica y Miss Elegancia. Una vez que ingresaste al certamen, ¿qué expectativas tenías? ¿Pensabas que no ibas a ganar, que ibas a ganar? Como te digo, la competencia fue muy dura. Yo solo fui y dije, bueno, a lo que Dios quiera y bueno, salí, ¿no? Reina y estoy orgullosa de eso. Ahora nos vamos con Andreita. Andreita, que es nuestra virreina de top model. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo te ha ido en el certamen? ¿Cómo están? Les cuento que sí, me fue bien. Ha sido un poco duro la preparación, pero gracias a Carito, que nos ha sabido apoyar y todo, hemos podido lograr. Y para una sorpresa, he salido como virreina y tengo aparte un título previo. ¿Y ese título es? Mejor sonrisa. Se nota. Sí, cuéntanos, ¿cómo has hecho para mantener tu sonrisa? Porque te dio el decoro de plus de. Sí, pues nada, simplemente salió, fue natural. Pero es que en el concurso sí, sí tenías que estar con una sonrisa porque eso te demuestra mucho y la confianza que tienes y todo. Y por último tenemos a nuestra hermosísima Nashida, que es la top model. Nash, ¿cómo te ha ido en el certamen? Contanos las expectativas que has tenido. Bueno, he tenido altas expectativas porque era un evento muy grande donde se desenvolvía mucha gente, muchos medios y la verdad es que eso ha llenado todas las expectativas que yo tenía porque ha sido un evento de lujo. ¿Qué título previo has podido conseguir? Es el de mejor rostro top model y bueno, aparte el de top model vístete. ¿Y cómo te han podido, los cuidados de tu piel para obtener este título? ¿Qué crees que hayan visto? Bueno, yo creo que más han visto el carisma que le he puesto y las ganas que le he echado en ese momento, ¿verdad? ¿Qué experiencia has ganado de este certamen? Mira, te cuento que al principio no sabía cómo fue la postura, cómo caminar, todo eso, pero ya luego nos empezaron a enseñar y ya, ¿no? Entonces, es una gran experiencia. Muy bien, ¿nos puedes regalar tus radios sociales, por favor, para que te puedan buscar? Claro, estoy en Facebook, estoy con Dani Fernández y en Instagram estoy con Aleinat Fernández. Andrea, contanos cómo igual, ¿qué amistades hiciste? ¿Cómo te ha ido en el certamen? Ya, más para ti. Bueno, amistades es un montón. Especialmente, ya tenía una anterior, Alejandra también ya era una amiga anterior. Fuera de ellas hice otras dos. Una de ellas es Nashira, que se ha vuelto una gran amiga. Y pues nada, la experiencia me ha enseñado, de lo poco que sabía, me ha enseñado a superarme, el tema de arreglarme también un poco más y eso. ¿Nos podrías regalar tus redes sociales? Claro, estoy en Facebook como Andrea Ibañas y en Instagram igual estoy como Andrea Ibañas. Aparte de eso, tengo, bueno, estoy empezando con una página en Facebook como Andrea Ibañas Oficial. Ay, qué bien, para que puedan seguirle, por si es que no les aceptan la solicitud de amistad, ya. Y nos vamos con Nash. Nash, comentanos la experiencia más personal que has tenido en el certamen. Vale, que he podido conocer mejor, perdón, nueva gente, he abierto mi ámbito social, que es lo que quería, he podido conocer personas maravillosas. Y bueno, las experiencias que he tenido tal vez ha sido poderme desenvolver mejor en el escenario. En una de esas cosas nos ha ayudado bastante Karoliz, que es la organizadora del evento, entonces sí, la he pasado muy bien. ¿Nos regalas tus redes sociales? Claro que sí, estoy en Facebook como Salud Abrilcita, en Instagram con Luna-Abri y en Snapchat también, aunque Snapchat no acepto a mucha gente. Sí, agradecimientos, ¿a quién le agradeces por el certamen que has ya pasado? Bueno, a mis amigos, a mi familia más que todo, que siempre ha estado apoyándome y dándome aliento de que sí se puede, todo lo que nosotros nos proponemos lo logramos y a las personas que han hecho posible que pueda participar en ese evento y ganar este título. Ay, contigo Andréita, ¿a quién nos agradeces el certamen? Bueno, primeramente a mi mamá, que siempre ha sido un apoyo constante, en segundo lugar a mis dos mejores amigas, Shauri y Shadir, para que escuchen y vean a ellas, porque me han estado apoyando igual. Y bueno, a otros amigos que han estado ahí y a Karito, porque Karito me ha enseñado mucho en este certamen, a ellos. Ay, qué bonito. Y por último, nuestra reina Ale. ¿A quién agradeces el título que has obtenido? Bueno, primero le agradezco a Dios, a mi familia, a Karito y a Alejandra, nuestra instructora también, y toda la gente que me ha apoyado, ¿no? Mis amigas, mis amigos y mi nombrado. Ay, yo agradezco. Ah, mentira. Venga, chicos, nos vamos a reunir porque vamos a dar un saludito especial para el programa Estás en Todas. ¿Listos? Ahora sí, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Un saludo a Estás en Todas.